Televidentes del canal JM Televisión, seguimos aquí en los pasillos de la Administración Municipal con la doctora Castro. En esta oportunidad queremos hablar del CISBEN. ¿Cómo está el CISBEN? ¿Se cambió la parte administrativa? Está en manos ahorita de Pipe Castro. ¿Cómo va eso? Pipe Araujo, ¿cómo va eso ahora? Juan, el CISBEN es un... nosotros operamos el sistema, el sistema está en cabeza de la Administración Municipal únicamente cambiamos un administrador que es Felipe Murgas, Luis Felipe Murgas que está ahorita administrador pero el CISBEN sigue funcionando únicamente Juan, en esto tuvimos hace dos semanas una visita del DNP donde actualizaron el software y en eso estamos en la armonización nuevamente del software que los dispositivos hay que técnicamente aplicarlo al nuevo software para hacer las encuestas pero el CISBEN sigue funcionando normalmente. Hay quejas de la comunidad que no los atiende, que no los han vuelto a mirar, ¿qué está pasando con eso? Mire, nosotros, de hecho, el señor alcalde nos jaló las orejas y nos dijo tienen que ir a las comunas y eso es lo que estamos haciendo ahorita cada 15 días estamos yendo a las comunas a llevarles el CISBEN a sus propios barrios siempre va a haber quejas y allá se está atendiendo hoy con pico y cédula porque es demasiado la demanda y nosotros, ustedes saben que la infraestructura para atender 600 personas diario no es lo suficiente para nosotros atenderlo entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un cronograma que por dígito, el último dígito de la cédula estamos atendiendo pero allá no se deja de atender, siempre se están atendiendo. Siempre se están atendiendo, es la directriz, es impartida por el señor mandatario en medio Castro González, brindar un mejor servicio pero no solamente desde la oficina, llegando a las comunidades, visitando a la gente para prestar un mejor servicio. Se hizo una actualización, como dice aquí la doctora Castro y lo que se busca es mejorar el servicio. En la nota para Noticias JM, Juan Alberto España.